Les presento Chevrolet Aveo Emotion año 2012, color negro, motor 1600, automóvil, sedán a gasolina Rines de lujo Freno de disco delantero Vidrios eléctricos en las dos puertas delanteras Con airbar en el volante Equipo de sonido de auxiliar Bluetooth USB, aire acondicionado, mecánico Perfecto estado de tapicería Con palanca de guaya Para abrir baúl trasero Y gasolina Con un baúl bastante amplio Chevrolet Aveo Emotion año 2012, negro, automóvil, sedán a gasolina, servicio particular Placas de Bucaramanga Se entrega con SOAC nuevo Nos pueden ubicar por las páginas de Facebook, Twitter, Instagram, OLX AIG Vehículos, ubicados en la calle 7, número 302, zona industrial Visvo extra Salmeta P filler Creasy